Que me miran y tan con amor Mis que tienen, mis que tienen Unos ojos y un poco mejor Y que me miran, que me miran y tan con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que si cerrado me gusta más Cierra tus ojos, cierra nomás Que si cerrado me gusta más 25 limones y una rama Ya amaneces en cuenta Por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita, vente de mi guayabal Ay, a la una A la dos Y a las tres de la mañana No me canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana No me canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que me acompañe tu hermana I, o, 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 o A la completamente Importamos Apostamos Ap代os Y tebeto Y te dejo Y te dejo Calabano Moreno ingrata, no seas así, una mañana no nos debes. Moreno ingrata, no seas así, una mañana no nos debes. Baby, cinco limones, un marido de la trama. Yeah, it was so cool. Y ya no es de cincuenta, ay, por la mañana. Toma, 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 toma. Tomate, te voy a dar. Una mañana y también te voy a dar. Ay, a la una. A la dos, a la tres de la mañana. Dame el canto de gallina, que se magia con la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame el canto de gallina, que se magia con la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias por ver el video.